¿Sabes lo que me dijo el rey de España Felipe VI cuando vino a ver mi obra en el Strat Museum de Amsterdam? Pues sigue con el vídeo porque te voy a contar todo. Todo empezó por un mensaje de Suso, que me dice Suso33, por supuesto, Suso33, ¿no lo sabéis? ¿No? Mira, Suso33 es un artista urbano que viene del graffiti y es para mí pues mi referente, o sea, el referente del arte urbano español. Es muy conocido por este tipo de plastas y dibujos que hace con ojos que están guapísimas y que además yo he visto cómo lo hace y lo hace súper rápido, tiene una técnica increíble. Aparte ha hecho muchísimas cosas, también ha pintado realismo, ha pintado piezas, ha pintado también, es muy conocido por las obras que hace en la calle que se llama Ausencias, que son figuras como sombras, personas hechas en un solo trazo. Bueno, pues este amigo mío al que admiro mucho y para mí es un referente y para muchos de vosotros también sé que es un referente, por supuesto, me manda un mensaje, me dice Belín, tengo que hablar contigo. Pero era tarde, tío, tío, qué raro, ¿no? Me preocupa. Y entonces pues me puse a hablar con él, digo llamo, digo sí, llamo a hablar ahora mismo, venga, cuéntame. Y me dice Belín, tío, que estoy trabajando en un proyecto que se llama Duo. Este proyecto se va a hacer en Ámsterdam y estoy trabajándolo, luchándolo, ¿vale? Porque Suso es el creador de este proyecto, hay que tenerlo muy claro, que es el que crea la idea y el que trabaja para desarrollar todo para que este proyecto se haga realidad. Entonces me dice Belín, yo quiero que seas tú, pero bueno, tengo que hablar también con Ámsterdam y con el Museo de Stacht Museum, que es este museo tan importante en el mundo del arte urbano, que es el museo más grande y más importante que existe en este planeta de grafiti y arte urbano. Y me dice, pero bueno, déjame unos días que yo lo luche y porque quiero que seas tú el que vengas conmigo también. Venga, perfecto. Entonces al final yo estuve nervioso varios días, no te crees que yo estaba así, digo, ¿me llamarás? ¿Seré yo el elegido? Y me dice Belín, pasan unos días y dice, Belín, ya tenemos la lista. Te cuento que vamos a ir cinco españoles y cinco holandeses, ¿vale? Y vamos a trabajar juntos dentro del Stacht Museum. Vamos a crear cada uno una pieza de arte de un formato, todos van a ser el mismo formato, creo que eran como cinco por tres metros aproximadamente, uno en vertical y otro apaisado, porque depende del estilo, del formato, del boceto del artista. Entonces digo, bueno, pues al final sí voy, ¿no? Venga, corriendo el boceto, colores, listas de colores, al final sale todo y ya tengo muy bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Digo, bueno, pues a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Quiénes son los artistas que van? Te voy a pasar a la lista de los artistas que van ahí de Holanda y de España. Y aquí tengo la lista. De Holanda va Telmo Miel, o sea, son amigos míos, ya he trabajado con ellos en otros proyectos, en New Rochelle, en el norte de Nueva York, en Indoven, en State Inde Arena, diferentes sitios, ya he estado con ellos. Luego también Mr. Jung, otro artista también, que la última vez que estuve con él, Cuisito en Miami, un artista fantástico que hace una actuación, una obra preciosa. Nina Valkov, que es una artista holandesa también, que es increíble lo que hace, hizo unas figuras preciosas en este proyecto. También teníamos a Mick LaRocq, una artista ya veterana, una artista que viene del graffiti, de pintarse piezas, una grafitera auténtica, que era la más veterana, la mayor de todo el equipo, de todos los grupos que estábamos allí pintando, una tía genial que baila muy bien. Y luego también Leon Kerr. Leon Kerr hace un trabajo admirable, crea trampantojos y crea, o sea, crea este tipo de obra como el que hizo aquí, que es que parece que están sus piezas dentro de una bolsa de plástico, de verdad. O sea, increíble, un trabajo muy minucioso, de mucho tiempo, pero el resultado es magnífico. Y luego de España, digo, bueno, ¿quiénes son los españoles? Dice, bueno, aparte de Suso, por supuesto, que es el creador de este proyecto de dúo, pues tenía que venir más. Y digo, a ver, ¿quién cuenta? Me dice, pues viene Musa. Digo, ole Musa, Musa es mi amiga, una amiga catalana que pinta increíble, es la grafitera número uno de este país, que pinta unos piezones enormes, que viene del graffiti 100% y sigue haciéndolo. O sea, una amiga que coincidió en diferentes sitios, en Cancún, México, ha venido a Linar a pintar también en un evento, también se pintó su pieza. Y luego también venía Okuda, por supuesto, Okuda súper guay, o sea, yo muy contento porque así también podía verlo otra vez, porque coincidimos solamente cuando vamos a algún proyecto en Miami, que nos gustábamos en aeropuertos, en las ferias de arte, y digo, bueno, pues así podemos estar más rato juntos y charlando más. Y también venía Irene López. Irene López es una artista que yo no conocía, o sea, sí la conocía, perdón, pero no había tratado nunca con ella en persona. Y allí me sorprendió, tiene una persona increíble, muy divertida, con la que me lo pasé muy bien, y a la que ya admiro mucho. Entonces, cuando ya somos, y ya yo, por supuesto, Ibeli, está ahí pintando también, pero yo pongo el último. Entonces, cuando ya tengo ya la lista de todos los artistas que van a participar, pues digo, bueno, ya por lo menos sé que conozco a algunos, y a los que no, ya los conoceré ya en persona. Yo llego allí a Ámsterdam, y llego al hotel, el hotel está fantástico, el hotel está muy cerca del museo, y el hotel, desde mi ventana del hotel, porque casi todas las paredes eran cristal, se veía el museo, con lo cual era fantástico. Así que yo podía caminar, trabajar, y cuando terminé de trabajar, pues ir a ducharme, y estar muy cerca, pues al final era calidad de vida y comodidad. Ya entramos dentro, y ya tenemos toda la lista, todas las pinturas las tengo allí. Yo cuando llego, me encuentro con que ya había artistas que llevaban pintando varios días, al fin y al cabo yo llegué el penúltimo, el último llegó a Cuda, pero yo empecé con mi pintura lista, me encuentro con mi andamio, digo, perfecto, una temperatura increíble en el interior del museo, porque hay una cosa que tenéis que saber que es muy importante, y es que en esta zona de Ámsterdam, donde antiguamente había un montón de astilleros, de fábricas, de industrias, claro, esas fábricas, esas industrias empiezan a cerrar. ¿Qué ocurre? Que todos esos hangares, todos esos lugares, esas naves increíblemente grandes, con miles de miles y miles de metros cuadrados, ¿qué es lo que hacen? Las llenan de cultura, de arte, de cine, de música. Y el Strat Museum es un antiguo astillero, o sea, es una nave gigante con una puerta, una puerta que no sé cuántos metros tiene, pero es alucinante. En ese museo se albergan un montón de piezas de mucha gente que viene del graffiti y del arte urbano. Todos los cuadros son enormes, había piezas de un montón de gente de que yo hace tiempo que nos veo, o amigos míos, como por ejemplo, el Insane, el Smug, el Dose, amigos que han estado pintando conmigo, pues estaban ahí, una pieza enorme del 13, que en paz descanse. Este artista, pues estaba ahí su pieza enorme, con una pantalla de televisión, donde había un vídeo en el que sale él trabajando y sale él hablando, para que todos recordemos que él está presente dentro del arte urbano, del graffiti, y ahí está dentro del museo, muy bien tratado y con un homenaje muy importante que creo que es necesario, no solo entre el suyo, sino de otros artistas que irán viniendo y tienen que estar dentro. Cuando yo empiezo a pintar, ya paso a pintar en mi pieza, pues bueno, es un soporte con el que yo nunca había trabajado, porque es una lona como de plástico, como de camión, impermeable, y yo estoy acostumbrado al final a trabajar en lienzo, he trabajado en cristal, en pared, en ladrillos, en hormigón, cemento, de muchas clases, pero esa superficie no era nada porosa, sino que la pintura podía resbalar, entonces tenía que trabajar con más cuidado. Y porque yo tenía una imprimación, pero la imprimación que habían dado a mi soporte era una imprimación con spray, me habían dicho, pero yo no notaba imprimación, era como si ya digo, era plástico, sobre lo que yo trabajé, pero muy grueso y montado sobre un bastidor de madera, que es en vertical. Como ya sabéis, pues yo no utilicé ninguna cuadrícula, ningún proyecto, ni nada, porque ya sabéis que a mí no me gusta utilizarlo, y lo repito ahora, yo respeto a todo el mundo y cada uno puede trabajar como le dé la gana, pero yo estoy hablando que a mí, personalmente, me gusta esa batalla contra el soporte, en este caso, este casi lienzo de grandes dimensiones. Porque es muy importante que, claro, hay algunos de vosotros que me preguntan o que me dicen que, claro, como yo trabajo como con un cubismo, pues que no hace falta ningún proyector, ninguna cuadrícula, ¿no? Y yo digo, bueno, aparte de eso, si quieres puedes ver mis trabajos anteriores de murales enormes, realistas, donde tampoco lo utilizaba, pero yo lo que hago es trasladar mi boceto a esa pared o a ese soporte, sin cuadrícula, no me hace falta, porque me gusta trabajarlo así y es una habilidad que tengo y me gusta también desarrollar esa habilidad. No quiero conformarme con la facilidad o con la sencillez, sino quiero complicarme la vida, que es algo que me gusta, ¿vale? Es para que no lo entendáis y, bueno, pues que tengáis un poquito esa parte clara. ¿Qué luego ocurre con esta obra, que yo estoy trabajándola, ¿vale? Yo trabajo en el spray, yo empiezo desde arriba, empiezo, encajo toda la figura, empiezo a hacer, pues desde la frente, hacer una parte de la cara, la parte izquierda de la cara, luego me paso a la otra parte, voy bajando, llevo la nariz, la boca, luego me hago el pelo, que es plano, empiezo a bajar ya lo que es el cuello, la forma esta que tiene aquí, como al final he pensado una cosa, la obra que yo estoy pintando, espero que la conozcáis, pero yo estoy haciendo una interpretación de una obra del greco, llamada, titulada, El caballero de la mano en el pecho. El greco, un pintor griego, pero que desarrolla su carrera artística en España. Eso es muy importante también, por eso yo lo utilizo también a él como, aparte como yo era como un español contra un holandés en este proyecto de dúo, en este museo, pues yo quería también pues decir, bueno, es que el greco es griego, desarrolla su carrera artística en España, trabajo con un cubismo y el cubismo lo desarrolla un español, lo descubre en París junto a otro francés, Braque, y descubren el cubismo. Entonces, como lo que es el arte es algo universal, ¿vale? Pero yo como español, pues yo puedo representar todo lo que a mí me parezca bien y me apetezca, porque al fin y al cabo mi visión es diferente a la visión de un tío de otro país, pero incluso a un vecino mío, son misiones diferentes. Entonces, yo pinto esta figura, utilizo de modelo a un amigo de Linares, conocido como Pepo, a un coleguilla mío que lo he retratado ya varias veces en este tipo de obra porque cuando yo vi al caballero de la mano en el pecho y me puse a ser bien la obra, me di cuenta de que mi colega me recordaba a él, me recordaban sus ojos, su mirada y dije, tío, yo te quiero fotografiar para retratarte en estas obras cuando trabajes al caballero de la mano en el pecho porque he hecho varios cuadros y esta es una pieza mural, un cuadro mural. Sigo trabajando la obra y ¿qué ocurre? Pues que bueno, que ya al final trabajo muy rápido y cuando yo trabajo tardé un día y medio y me fui parando porque digo, mira, no voy a terminar ya porque si no, no sé qué hacer. Entonces fui tranquilo para no correr, tardé un día y medio y claro, el resto del tiempo pues yo empecé ya a bromearle a los colegas que todavía no habían terminado. Al final mis colegas estaban por aquí, al sucio no los dejaban trabajar porque estaban todo el rato viniendo a preguntarle porque al final era el comisario, era el creador de este proyecto, de dúo, en este museo pues a él le preguntaban todo, lo agobiaban, tenían que estar pendiente de todo entonces es como que le faltaba tiempo. Entonces, pues cuando trabajaba y de vez en cuando no podía trabajar. ¿Qué ocurría? Pues que nosotros estamos todo el rato bromeando, incluso nos dejaron un altavoz, un speaker que tiene los tres botones estos típicos de un scratch, un aplauso y tiene el y eso es increíble. Eso, cuando ya no dejaban el altavoz porque cerraban el museo y ya podíamos poner la música que queríamos, pues empezábamos a pegar, a poner música rap, a poner música de todo, a poner ruido, a bailar, era reggaetón, era súper divertido, veías como los artistas estaban pintando y aparte empezaban a hacer twerking. O sea, yo me lo pasé súper bien. Sé que ellos también se lo pasaron guay, o sea, fue algo increíble. Pues ya terminamos de pintar, ¿vale? Y bueno, y quiero nombrar a una persona muy importante allí, que es fantástico, que voy a empezar por ejemplo por el fotógrafo, que es un artista con la fotografía, también estuvo Sao, ¿vale? Que vino de Canarias, increíble. También estábamos con Estrella, que trabaja con Suso, magnífica, todo corazón, y Bel, pareja de Suso, que también estuvo ahí apoyando y lo que hiciese falta. También saludar a David, que era el curador por la parte del museo, que nada, que estuvo ahí con nosotros también echándonos la mano, y al director y directora del museo, que es Tract Museum, que ahí estuvieron, pues disfrutando también de este proyecto en el que se pudo albergar, que pudieron albergar en su espacio, que fue fantástico. Pues ya terminamos todos de pintar, ¿vale? Y ahora nos vamos todos a prepararnos. ¿Y por qué nos preparamos? Porque venía la monarquía holandesa y española, o sea, los reyes de Holanda y los reyes de España. Y encima, iba a ser la primera vez que en público aparecía la hija de los reyes de Holanda, o sea, en un acto oficial. Con lo cual, vamos ya, nos preparamos. Bueno, primero nos fuimos para allá a dar vueltas por Ásterdam, pero hacía muchísimo frío, mucho frío. Si voy a Ásterdam, tened cuidado porque hace mucho frío, cayeron granizos, se me cortó la cara del frío, tengo una herida todavía, o sea, increíble. Es duro, pero bueno, ya nos preparamos y vamos listos ya para el museo. Empezamos ya ahí que empieza a haber revuelos, a ver cosas. Claro, todo eso es un sitio privado. Piensa que en esta inauguración había muchísimo control de seguridad, ¿vale? Y había muchos protocolos. Pero venga, cada artista se va delante de su pieza. Yo me voy delante de mi pieza y ya llega Los Reyes y hacen como un paseo por todas las obras. Y bueno, periodistas, yo iba corriendo, había 70, 80 periodistas. Era una locura corriendo de un lado a otro para poder conseguir capturar la instantánea de cada movimiento de los Reyes de España y Reyes de Alanda. O sea, fue, o sea, era una locura. Era todo trepidante, mucho estrés, no sé, adrenalina, era una locura. Bueno, yo estoy en mi pieza y ya empiezan a aparecer los Reyes con el protocolo y todo y se acercan a mi espacio. Entonces, cuando vi mi pieza, pues se quedan mirando, ole, qué bonito, ¿no? Ole no, ole lo digo yo. Ellos dijeron, me gusta mucho, qué bonito, por favor, Belín, cuéntanos sobre tu obra y yo estuve contando lo que representaba la obra. Ya lo he contado al principio del vídeo, lo que significaba y entonces también hablé con la reina Leticia porque con ello yo había coincidido ya cuando era princesa en un acto junto a Yolanda Sende Tejada, que es una poeta de Linares, estuvo escribiendo una poesía, yo estuve pintando a mi hijo Bruno y ella presentó el acto este, un acto que fue súper bonito hace ya unos cuantos años. Entonces, ya hablando, después de todo y que ellos me dijeron, me dijo, el rey Felipe, me dijo, Belín, oye, vamos a darnos la vuelta, vamos a ponernos juntos para que nos tomen una foto y salgamos todos bien. Digo, perfecto. Nos ponemos la foto y dice, bueno, vamos a seguir para adelante. Digo, bueno, muchísimas gracias. Y Felipe se dio la vuelta otra vez hacia mí y me dijo, enhorabuena. La verdad es que fue fantástico, o sea, todo fue muy tranquilo, me gustó mucho el trato que recibí, mucho respeto y admiración y eso es lo que a mí realmente como artista, pues yo creo que nos gusta, que nos traten bien, que nos respeten, que valoren nuestro trabajo y que luego, por ejemplo, también el rey Felipe se subió al escenario, dijo algunas palabras, todo muy bonito, muy importante para el artista urbano y para el arte en general que estuviera en este espacio, o sea, fue una pasada que estuviera con nosotros, que era cercano, que estaba la reina y el rey eran cercanos, estaban abajo, estaban juntos con nosotros, brindamos con champán, nos ponían como unos platitos de comida, nos iban repartiendo, con bandejas, pues fantástico y ya pues le dije, oye, don Felipe, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y fue tan fácil que me dijo, por supuesto, nos tomamos la foto, varias fotos, nos rimos un poquito y le dije, pues hasta luego y me dijo, Belin, enhorabuena, buenas noches y ahí acabó esta visita, este trato y bueno, muchas cosas más, pero yo resumío para no contaros tanto, tampoco tenéis que saber tanto, y luego después de eso, pues nosotros seguimos, nos fuimos a la parte del restaurante, cafetería de este museo, que era una planta, como una entreplanta y ahí ya nos dejaron el speaker, el altavoz y ahí ya se lió, me iban buscando a mí, Belin, Belin, tu móvil, que tú pones la música, venga, vale, empezamos a poner toquisa, también pusimos rap de los 90, rap de los 80, tecno, electro, de todo, empezamos a bailar, ahí estamos ya todos los artistas, los acompañantes de los artistas, amigos, los trabajadores del museo, directores y directoras del museo, curadores y fue espectacular, fue una horita donde nos divertimos mucho, donde volvimos a bailar, reírnos, comer, beber y cansarnos y ahí acabó pues este espectacular proyecto dúo que gracias a Suso, gracias a ti, Suso, gracias tío porque por confiar en mí y en todos los artistas que estuvimos ahí contigo presentes en este maravilloso proyecto en el Strat Museum, muchas gracias Suso y vamos a seguir creando y trabajando hasta el último aliento, besos para todos y os quiero mucho y hay una cosa que quiero decir, con este tipo de museos y este tipo de proyectos lo que estamos haciendo es dinamizar el arte, la cultura, en esta ocasión fue en Amsterdam, en el Strat Museum pero podía ser cualquier otro lugar del mundo y quiero pues de aquí reivindicar y recalcar que es muy importante que lugares como lugares que parece que están abandonados o que son inservibles o que no sirven para otra cosa que era más que para derribarlos o para abandonarlos o olvidarlos es darle contenido, darle vida porque estos sitios pueden albergar obras de arte, pueden albergar poesía, pueden albergar cine, fotografía, danza, mucha pintura, entonces desde aquí quiero pues hago un llamamiento a todos los que me estéis escuchando y tengáis contactos amigos políticos, monarquías, importante que apoyéis y trabajéis para que haya más proyectos como este porque esto al final es lo que nos diferencia del resto, el arte y la cultura, así que muchas gracias, yo voy a seguir trabajando por el arte y la cultura con todo mi equipo y con toda la gente que yo conozca iré transmitiendo este mensaje porque es importante para mí pero sobre todo para la humanidad, el arte está por encima de muchísimas cosas, así que muchos besos, disfrutad, síganme en este canal, comentadme, le de vuestros comentarios y si te gusta el vídeo pues mira los anteriores y los siguientes, hasta el próximo vídeo.